¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Con sabor! ¡Eso es! ¡Y ya llegó! ¡Para Carlos Valito! ¡Ya está aquí! ¡Falos! ¡Carlos, avanto a Galicia! ¡Este es tu público! ¡Cervecita al tícor amargo! Eres culpable de mi desgracia ¡Cervecita al tícor amargo! Eres culpable de mi desgracia ¡Echale, echale! Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Eso! Con mucho cariño Para la licenciada Isabel Alicia Bicamó Flores ¡Rosita Madel! ¡Rosita Madel! ¡Sánchez Bicamó Flores! ¡Walter Jr. Sánchez Bicamó Flores! ¡Cervecita al tícor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! Carlos Sabando Galicia ¡Grupo Abando! ¡Presente! ¡Esvaya Espinosa! ¡Por tu culpa! ¡He perdido! ¡He perdido a quien más amaba! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡He perdido! ¡He perdido a quien más amaba! Ahora me encuentro abandonado ¡Con mis amigos y familiares! Ahora me encuentro abandonado En la miseria y en la pobreza ¡Eso! ¡Feliz agresario! ¡Feliz agresario! ¡Y amante andino! ¡Que Dios te bendiga! ¡Canto Andino Internacional! ¡Eso! ¡Eso! ¡Feliz Agresario! ¡Presente! ¡Otra vez! ¡Arriba! Cervecita Cervecito Eres culpable de mi desgracia ¡Cervecito! Cervecito Eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Eso es, Camilo Paitán Obregón Regalamos politos del grupo Abasto Eso, y de manos arriba mi gente Ahí está, su alijadita del Taita Isaac Serviento Por abajo, el diamante en los señores Eso, baila, baila Alcropa y tal niñón Ella es el aniversario Ella es Raimito Ponce, ella es En las cantinas ando tomando Esta mi vida se va acabando En las cantinas ando peleando Esta mi vida se va terminando En las cantinas ando tomando Esta mi vida se va acabando En las cantinas ando peleando Esta mi vida se va acabando Caminando ¡Ahora! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso! ¡Para mi río Camilo! ¡No se ha caminado una vez! ¡Vamos Camilo! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelta a reunión! ¡Ya llegó hasta aquí! ¡Eso! ¡Echa! ¡Por tu amor! ¡Cincuenta años en el corazón del Parú! ¡Diamante Andino! ¡Biamante Andino te cantará! ¡Biamante Andino te hará gozar! ¡De día y de noche te bailarás! ¡Este es mi ritmo fenomenal! ¡Biamante Andino te cantará! ¡Biamante Andino te hará gozar! ¡De día y de noche te bailarás! ¡Este es mi ritmo fenomenal! ¡Eso! ¡Caibito! ¡Una cámara! ¡ gumica! ¡Eso! Para el doctor Walter Junior Eso Con las manos arriba Arriba la manito Mujer interesada Mujer interesada Eso Mujer interesada Ay, ay, ay Y la orquesta La luz del Perú Eso Llegó la misma hora muy tarde Eso Que venga, que venga Si así está de verde ¿Cómo será de madurita, Dios mío? Eso sí Ey, ey Eso sí Eso sí Eso sí Ay, bien Lo que sea Pero no